Es un año más y un año en el cual nos estamos proyectando con el entusiasmo habitual de trabajo, de contactos, de manera que en este día, sabiendo toda la problemática que tenemos, lo que se habla de nosotras las mujeres, hay muchos temas para tratar y nosotros sobre todo le damos cabida a la mujer empresaria, a la emprendedora, que queremos que en la ciudad se conozca porque somos gente de trabajo, de proyectos y de respeto hacia todos porque ese es el tema. Y ya lo decías, hay problemas pero también objetivos para cumplir, ¿no? Lógicamente, nosotros año tras año tenemos alguna diferencia pero siempre continuando con los objetivos que tiene la organización esta de Argentina y la del mundo porque se sabe que formamos parte de una organización mundial que convoca a más de 60 países en el mundo. De manera que ante todo la visibilidad de la mujer empresaria y todo lo que involucra es la empresa de trabajo para la mujer, que yo creo que no solo atiende el hogar, que sino también atiende y también la parte cultural que lleva adelante, la parte asociativa, la parte de solidaridad. Son todos temas que en el transcurso del año nosotros vamos colaborando también con todas las instituciones de nuestro ámbito. ¿Cuáles son los desafíos para este 2017? Bueno, nos hemos proyectado en algo que consideramos que es muy importante y ya tenemos una adhesión al pacto global. Este pacto global tiene 17 objetivos, uno más importante que otro. Pero nosotros vamos a llevar adelante tres, que son los que nosotros podemos realizar y convocamos también a otras instituciones que adhieran con nosotros. ¿Por qué? Tenemos visibilidad ante las Naciones Unidas. El pacto global tiene presencia en las Naciones Unidas. De manera que en el mundo se lleva adelante estas premisas porque algo hay que hacer para darnos, inclusive hablamos de nuestro país, ¿no? Para el crecimiento de nuestro país, para la observancia de ciertas reglas que son imprescindibles tener en cuenta, dentro de las empresas también. Lidia, la dejo porque hoy tiene una gran convocatoria. Sí, realmente. Estamos felices porque en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, nosotros le damos espacio a todas las instituciones para que en esta ocasión también digan algo de lo que ya se conoce pero que digan dos palabritas. Así que vamos a llevar adelante y gracias por aceptar.